Ya expliqué el otro día y insisto un poco en el tema que es la inversión más cara de la historia de Sevilla. ¿Por qué hemos hecho una inversión importante en Jules? Porque confiamos en él, creemos que es un jugador de presente con mucho futuro. Lo hemos analizado muchísimo, lo hemos visto multitud de veces y creo que concuerda perfectamente con lo que el míster tenía en mente. De todas formas, el mercado está diciendo que las cantidades que se están pagando por jugadores son muy superiores, en muchos casos, a Jules. Y esperamos que él pueda responder a esa inversión que hemos hecho porque tenemos mucha confianza de lo que su carnet de identidad dice, un jugador que ya tiene experiencia, que ha jugado ya un año y medio en la liga francesa. Y luego, bueno, a nivel característico, un jugador rápido, un jugador con buena salida de balón, un jugador que a pesar de no ser alto tiene un juego a él, porque tiene un detenido increíble, progresivo, que para jugar como quiere el míster con la línea adelantada es capaz de salir a presionar y poder recuperar si pierde porque es rápido. Hemos analizado lo que el míster quería y en el mercado hemos visto que Jules daba lo que vale un jugador al 100%, evidentemente ya hay muchos adelantados en ese terreno. A mí no me preocupa si he comprado por debajo, me preocuparía más si he comprado por arriba, me preocupa el rendimiento. Yo creo que el Sevilla, de nuevo, ha hecho una inversión importante y eso yo creo que vosotros tenéis que destacar, lo que estáis destacando. Es decir, el esfuerzo que el Presidente y Consejo Mundial está haciendo, el famoso dinero que tiene que estar en el campo, yo creo que es un ejemplo de lo que estamos haciendo este año. Siempre intentando hacerlo con cabeza y buscando dónde tenemos que invertir y aceptar lo máximo posible y en eso estoy satisfecho.